Bueno, Maxi De Vita de Radio Ciudad, ¿crees que un partido con un resultado así te será más fácil analizarlo bien en frío para encontrar esos errores que empañan el juego que tanto deseas para el equipo? Sí, creo que hoy... creo que jugamos... arrancó el equipo bien hasta el primer gol de ellos donde ya en el primer gol empezamos a tener errores creo que nos hicieron goles fáciles Central prácticamente no tuvo que hacer un esfuerzo para hacernos goles bueno, nos pasó en el partido con Racing a partir del segundo gol el segundo y el tercero, ahora otra vez bueno, me parece que tenemos que trabajar en la semana prácticamente no tenés tiempo de trabajo porque tuvimos muy poquitos días no hace una semana que estamos, ya tuvimos dos partidos y bueno, creo que hay que ir a las raíces a tratar de cerrar la sangría siempre se puede estar más abajo el pensar que uno toca a fondo está mal porque siempre se puede ir más abajo el tema es reconocer de parte de todos soy en eso a la cabeza por eso vine a la conferencia obviamente porque me parece que tiene que ser así y bueno, y hacerme car del momento que hoy está pasando el equipo más allá de los días que llevo me parece que lo... lo normal para mi forma de ser es... uno de hacerse responsable, ¿no? y obviamente ponerse adelante el grupo y luego, ¿no? yo creo que lo que no es el segundo la escala de los años que siguen porque lo hagan a la línea de los años que disque